Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. El día de hoy vamos a hacer una comparación entre las embarcaciones de combate fluvial de la República de Colombia y Venezuela. Históricamente, Colombia y Venezuela han sido dos naciones hermanas, pero desde la llegada del socialismo del siglo XXI al poder, las relaciones se han tornado cada vez peores. ¿A ustedes se les ocurre hacer eso en Venezuela? Presidente Uribe, le mando unos Sukhoi, compañero, para que lo sepa. Por eso, el día de hoy vamos a hacer una comparación para mirar cuál de los dos países está mejor preparado para afrontar una confrontación en el tema fluvial. Acompáñenos. En primer lugar, la Armada Nacional de Colombia cuenta con las patrulleras fluviales pesadas de cuarta generación, conocidas como PAJ-P, con un desplazamiento de 373 toneladas, eslora de 40 metros, manga de 9.5 metros y un calado de 1.6 metros. Tienen un blindaje nivel 3 y una velocidad de hasta 9 nudos. Estas patrulleras incluyen una mayor autonomía y capacidad heripuerto para reaprovisionamiento y extracción médica, sistemas ofensivos y defensivos y mejoran los soportes a las unidades de infantería de marina embarcadas, así como las lanchas patrulleras ligeras tipo piraña y anguila que dependen de ella. En segundo lugar, tenemos a las patrulleras de apoyo fluvial livianas, PAF-L. Son buques blindados que están armados con dos ametralladoras M249 calibre .56 milímetros. En la popa tiene ametralladoras calibre .50, lanzadores de granada de 40 milímetros. Cuentan con una eslora de 30 metros, manga de 7 metros y un calado de 1 metro. De fabricación nacional y son consideradas una de las mejores en su tipo mundialmente. Ahora vamos a ver el demonio de los ríos. La lancha de patrullaje de ríos LPR-40MK2 con una eslora de 12,7 metros, manga de 2,8 metros, desplazamiento de 2,5 toneladas. Puede alcanzar una velocidad de 35 nudos. Está diseñada para llevar seis tripulantes fuertemente armados. Tiene además una ametralladora de 12,7 milímetros en la popa, un punto de 12,7 milímetros en la proa, un lanzagranadas en la popa y dos puntos a cada lado para ametralladoras de 7.62 milímetros. Cuenta con motores waterjet. ¡Un verdadero demonio esta lancha patrullera de ríos! Bueno, vamos ahora con Venezuela. La República de Venezuela no cuenta con ningún tipo de patrullera de apoyo fluvial ni tampoco cuenta con lanchas de patrullaje de río. Sin embargo, en el rol de combate táctico cuenta con una gran variedad de botes pequeños y rápidos utilizados como elementos de combate fluvial ligero, comúnmente fuera de bordos, de fibra de vidrio reforzada, artillados. Algunos del tipo Boston Waller son botes de 22 pulgadas, similares a las pirañas colombianas. Bueno, y volviendo a Colombia, vamos a hablar de los hovercracks, que son aerodesnizadores capaces de moverse en tierra y agua. Generalmente navegan por los ríos de bichada y meta, con una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. Cuentan con una ametralladora Mimigun de 500 disparos por minuto y dos M60. Está diseñada para llevar tres tripulantes más 12 pasajeros fuertemente armados. Estas son las naves modernas y más eficaces de combate fluvial con las que cuenta la Armada Nacional de Colombia. Una belleza estos hovercracks que estamos viendo en pantalla y que son una de las naves más eficaces con las que cuenta la Infantería de Marina de la República de Colombia. Bueno, para finalizar, vamos a terminar hablando de los botes de combate táctico. Colombia posee dos tipos. Uno conocido como bote de combate táctico BC Anguila, posee múltiples botes de estos tipos. El otro tipo de comando fluvial y el otro tipo de bote de combate fluvial táctico, también conocido como piraña. Ambos fuertemente armados, son tipos Boston Waller, que generalmente o comúnmente son desplegados desde una nave nodriza, como son las patrulleras pesadas que ya vimos del tipo P. Después de haber visto este video, señores, podemos ver que en cuanto al combate fluvial, al equipamiento, al armamento fluvial de botes de combate, de patrulleras pesadas, patrulleras livianas, lanchas rápidas, la República de Colombia gana absolutamente este versus Colombia muy superior, muy superior en armamento fluvial en cuanto a los botes, a los comandos, muy superior Colombia. Estaré leyendo abajo sus comentarios a ver que ustedes qué opinan. Para mí se quedó demostrado que este enfrentamiento fluvial Colombia tiene todas las de ganar una superioridad inmensa presenta la República de Colombia ante los venezolanos en este tema fluvial. Nos vemos en la próxima. Se despide de usted. Canal Militar Rafa Morales. Chao.